Miren el tren, miren Y yo se cual es Se fue mi amor, el tren Escuchaste mi amor, escuchaste en el tren ¿Cómo lo hacían mi amor? El bánina La bánina Oh my god, así es largo ¿Por qué pita? ¿Qué llevará ahí? Sí, bien largo está Yo creo que ni la mitad hemos visto Ahí va a mí, ¿no? Perfecto Ah, ya no puedo grabar Ahí va, ¿no? Ahí va a ver ¿No? A ver Aquí está Aquí está ¿Jejejeje? Yo qué no tengo nada ¿Jejejeje? Ya lo viste ¿Cómo le haces? Piiiiiip Piiiiiip Terminó Siiii Bye Dile bye Bye Tren Va Bye Bye